Bien, al arranque de nuestro programa damos cuenta, como lo hicimos desde muy temprano, del viaje a Vietnam del gobernador del estado, el doctor Marco Antonio Adame Castillo, todo ello con el ánimo de ir a compartir proyectos, y no dudó, aprender igualmente y traer algo benéfico para el estado, en torno a este caso, a granjas productoras de peces. Señor gobernador, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Teodoro, me da mucho gusto saludarte, aquí son las seis y media de la mañana, estamos a punto de salir de Hanoi hacia Nantaj, una población que se destaca por su fuerza en la producción de ecuacultura, y acompañados del comisionado nacional de Conapesca, Ramón Corral, y de los productores morelenses, Margarita Galeana, una productora certificada, Salvador Lugo Barenque, presidente del Consejo Estatal de Productores de Peces de Ornato de Morelos, y Tirso Quintero, presidente de la Unión para el Desarrollo de la Acuacultura en el estado. Estamos en esta misión comercial donde el propósito es el intercambio de tecnologías y el desarrollo del plan de acuacultura, con un recurso por 58 millones de pesos que se ha asignado a nuestro estado para darle un impulso adicional a la acuacultura en Morelos. Estamos convencidos que estamos, Teodoro, de que esta actividad representa para nuestro estado una fortaleza que puede multiplicar sus beneficios. Hoy impactamos con esta actividad a 25 municipios de nuestro estado. El valor de la producción actual es de 93 millones. Cuando inicié el gobierno en el 2006 era de 50 millones de pesos, y queremos duplicarla, Teodoro, a partir de intercambio de tecnologías, mejora de prácticas de producción, y sobre todo los canales de comercialización que Vietnam hace con tanto éxito, y que reunidos el día de ayer con el Instituto de Acuacultura de Vietnam, pues hemos establecido los contactos para que nuestros productores desarrollen estas tecnologías, esta infraestructura, y estos 50 millones de pesos que se acaban de asignar a Morelos para este mismo año tengan un impacto en beneficio de los productores, de sus familias, y del mejor desempeño en los mercados, tanto nacional como internacional en Norteamérica. Yo en ese tema te cuestionaría, gobernador, si me lo permites, ¿cuál es la importancia de Vietnam en el mundo en estos temas de la acuacultura? Pues mira, estamos en un país que es líder en la producción de pez carne, en eso hemos sido ya exitosos, pero tenemos un potencial enorme en Morelos que debemos aprovechar, y para poder compartirte esto, Teodoro, yo quisiera que una productora de nuestro estado, Margarita Galeana, sea quien te comparta su experiencia. Ella es una productora certificada, las primeras exportaciones hacia los Estados Unidos y a Los Ángeles ya están en curso, y necesitamos lograr un mayor potencial entre el pez de ornato donde tenemos el primer lugar nacional, pero queremos aumentar la producción para lograr mayores ingresos a las familias morelenses, y el pez carne donde tenemos un enorme potencial, en tilapia, en langostino, y en un producto que aquí es muy exitoso, que es el bagre o el pez masa, como se conoce por acá, y que allá ya hemos empezado a desarrollar algunas tecnologías. Así que, si me lo permites, Teodoro, que sea la voz de una productora de nuestro estado, Margarita Galeana, quien te comparta su experiencia en esta primera etapa de nuestra misión comercial a favor del desarrollo económico de Morelos y en especial de los productores de acuacultura. Gracias, gobernador, y aprovecho para despedirme, que tengas un buen viaje por allá en Vietnam. Gracias, te paso a Margarita Galeana. Gracias, con todo gusto. Es el gobernador del estado, Marco Antonio Adame Castillo. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada, a la comunicación total.